Si me dijeras que no me quisiste, si me dijeras que nunca te pertenecí Si me dijeras que mis besos nunca quisiste, pero yo sé que sí Si me contaras al final mi historia y que mis besos no dejaron huellas en ti Y descubrieras que mis besos siempre quisiste, tú llorarías ya sin mí Pero yo siento que el tiempo ha tenido compasión de ti Porque mis sentimientos no han dejado olvidarme ni un segundo de ti Quiero dormir en tus brazos y esperar el eterno anochecer Que tú sonrias y me digas que conmigo tú quieres crecer Acariciarte despacio y perder el control en tus labios Que de una vez te decidas y me digas que quieres de mí Sé que después de esta fantasía, las bellas noches con el día llegan al fin Y sería absurdo dedicarte a esta fantasía, pues me has dejado morir Si el mundo dice que me has vuelto loco y que me paso todo el día hablando de ti Solo tú sabes que me has vuelto un ser tan dichoso, pues me has dejado sufrir así Más tus momentos han muerto, los mataste al huir de mí Y los recuerdos son viejos, que últimamente no sé qué contarle a mi amor de ti Quiero dormirme en tus brazos y esperar el eterno anochecer Que tú sonrias y me digas que conmigo tú quieres crecer Acariciarte despacio y perder el control en tus labios Que de una vez te decidas y me digas que quieres de mí Que de una vez te decidas y me digas que quieres de mí